hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien hecho ya veis chelito mire gente es que vamos de gira que creen vamos de gira chele vamos para el manglar no gente nos van a regalar unos elotes mi amigo el meme nos va a regalar unos elotes y aquí vamos en camino a traerlos y ahí en el carne hecho carne hecho también al primo guicho le va a regalar el otro es el muchachón y ahí va el primo guicho yo creo que nos va a dar un raizón hasta donde llegue el carro gente porque está aguado mire mira cómo está ese camino ha llovido chele vaya gente ya estoy en caquetá en el carro vamos a caminar hasta donde los deje el carro ya viene el canecho hasta donde los deje el carro vamos a caminar mire yo voy a ir gente yo voy a ir voy a ir pero no este no voy a entrar a la milpa porque me hace daño del lado del del maíz pero pues quería venir gente aquí voy aquí voy equipada me llevo este chilanguito para andarme limpiando el sudor qué pasó vos puta qué pasó puta miren ahí va la puta miren qué bonita no sé no usted no me dijo de dónde escuta de dónde es la puta no usted me está diciendo de dónde es polémico félix si usted me dice de dónde está puta ay yo le respondo de la cola ya le respondió vamos en busca de los elote chele voy en busca yo sabe por qué no baja la mochila yole porque ahí va el perro, a ver si hay que golpear el puro bueno que cuando vamos a salir de ahí va de abajo no se golpeen ahí vamos Chele ahí vamos mire que consueño voy yo, Dios guarde Dios guarde Chele esperando el pan esta, a ver a traer los puches pan a traer los eslotes que nos van a regalar el memito 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 él logró el raíz logrando raíz allá esta su amor sonriendo sonriendo para todo el tiempo la niña este donde este hombre derrite y fue la madre rendido a tus pies rendido a tus pies hay corriente no se ha ido todavía ajá voy en busca de un amor aquí esta memito memito súbame tres y dos los asientos lleva su arma 200 200 uy huya está cayendo agua lluvia caerá bueno gente ahí vamos vamos en busca de los elotes voy en busca de un amor no no todas van a caer y peligroso está fíjate que caiga en una pasada todas van a caer las llantas miren gente de primero estaban botadas esas de tablas que ya las están arreglando los bichos y otra vez va para el suelo no 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 uy 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 que po el tío me quería regalar elotes también gente pero mi amigo meme me va a regalar le dije yo que eh le dio a mi hermana a la bella magaña ahí está la casa miren que era de mi mami y aquí tiene la mil para el ve pero es que el mapache se la está comiendo toda la milpita oh mapache lo malvado a ver si vamos a poder subir ay ahí ahí miren si ahí al centro agárrense 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 de las manos agárrense de las manos ahh y bueno aquí vamos a dejar el carrete miren ahí si no va a poder pasar si no hay dejémoslo no es el que hemos trabado vámonos aquí a Patiquis una alando ponchada pero le arrastra me la llevo acámenme el bolso una alando cuica pero le arrastra me la llevo gracias Canet bueno gente ya no se puede pasar más para abajo porque está feo así que remar pata remar pata tu mami no vino hoy meme ni guille ay ni guille anda a trabajar buenas 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 bueno gente así que uy yo abierta traigo mi cartera me han quedado todos los dólares cuáles cuáles no es aquel de 5 no ni uno ando chéle estamos en crisis financiera estamos en crisis financiera unas monediquis ando pero ando miren gente aquí están los dosos no aquí hubiera quedado trabado papito aquí quedamos embancados la otra vez vamos los voces juémonos como dijo maría chichu cuando me le juí me le juí de un solo mirenlo mirenlo primo no quiere cambiar voy en busca del amor hay dolor se anima se desanima el bicho nos hemos pegado unas buenas trabadas no está bueno hay 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 papayito chulo fuimos los y quedamos trabadas ajá es por el país casi queda por allá también fui monos chulala 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 vamos en busca de los elotes gente miren gente hoy la corriente entres aquí adentro hasta aquí llega allá hay una bomba ahí y esa bomba van a sacar la agua con corriente por ahí está en ese predio la que decían que era un tío pero no no el pozo que estaban haciendo abajo la han hecho pero que ella ya llega empezó a bombiar así como está aquí con dos han hecho y nos llegan los bueyes me va fregando el primo porque el día que quedamos trabados yo le llamé a un cipote pero según yo él iba a llevar carro para jalarlo y que apareció con la carreta y por eso me va fregando el primo aquí y han hecho donde está aquí el montón de arena y han hecho el lavazo para adentro pero cuando yo dije que fue hasta el piñico eran chicas clonas que aventaban para arriba aquí vamos pero que vamos a llegar donde están los gente vamos a llegar aquí donde están los como se llaman las avispas las colmenas no me chile aquí aquí lo vamos a llenar de lodo lero lero si nos vamos a llenar de lodo chile si Lito viene para acá ya la hizo porque vamos a comer tamalito no me chile mire mire hay uno dejado el papayito chulo ay papayito chulo mire zapatillo que se llevó allá en el día zapatillo vamos a quedar zapatotes zapatos voy a quedar por ti voy a quedar es por el lodo oh my god y aquí bien bien chivo hubiera entrado no aquí hubiera quedado trabado William también no ahí está aguado mire mejor que no lo haya traído porque ahí lo hubiéramos quedado a empujar otra vez mire mire aquí aquí está aquí ha quedado trabado ay Dios ni lo dude aquí ha quedado trabado alguno pero más pujamos nosotros empujando grandes fuerzas peligrosas nos sale el alma el alma herida ya se me entró el agua en el lodo ya me entró el agua en el lodo como la oyes ya se me entró el agua en la pata que mujer más viuta mire gente cuántos se acuerdan del del como se llama ese este ese monte el ese monte llama monte hombre como se llama de veras este como se llama este monte el cuajatinta así que me daban pija todos los días con ese y se me olvida el nombre me daban unas pijadas con esas cuajatintas que no hombre ché les decía esa cuajatinta tiene broñita le rompía las patas a uno mire mire gente tiene broñita esto le rompía las patas a uno grandes pijazos grandes talegazos que le daba pero gracias a esos pijazos somos lo que somos y si no si no le pijas y no lo castiga a uno el hijo que se quiere se castiga el hijo que no se quiere no se castiga así que yo no me quejo porque yo les he dado a mis hijos sus corrigidos no es que es que dicen que el hijo que se quiere ajá el hijo que se quiere se castiga y eso no me pesa porque a mis hijos los he castigado ay 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 hay un animal zumbando chile voy en busca los elotes me voy en un caracol mira caracol ese caracol está seco no tiene carne no pero yo pasé encima de la caja seco gente por ahí estaba un palo de guayaba yo creo que sigue estando por ahí ahí estaba un palo de guayaba y yo viera que yo me echaba mis guayabotas así ve eran grandes eran guayabas grandes mira que dulcitas rosadas ahí venía a pelear yo con los peritos miren que bonito está hoy que verdecito miren hoy está verdito verdito y yo que ya me metí ya me mojé los zapatos los zapatos voy en busca de los celotes y aquí hay que tener un gran cuidado uno no pegarse sus lujos de lison con culazo los que se pega uno y más que estos zapatos ya están lisos ah no hombre se le echó ya las dos estos ya están listos se le echó ya las dos llantas adiós culazo culala culai culai mire gente que bonito está aquí ya llegamos a la milpa gracias a Dios chale se acuerda cuando nos amábamos chelito miren ya miren todo esto aquí era palerillo antes y ahora está bien chulo aquí los terminamos de mojar los zapatos porque miren el sacatillo el sacatillo ya me llegó a los cinco dedos a los diez dedos miren a los diez dedos me llegó el agua aquí la cantamos la veis cagao el gallo bueno mi gente hermosa aquí venimos aquí venimos no es para allá ¿a dónde va a ser a dónde va a ser? ¿me aquí o allá? aquí aquí ok don Nelson y de ese mango usted no venía a traer antes ese mango es bien rico ajá ese es un gran mangón ese que está ahí miren gente es que el palo este es negro yo aquí venía a tremango antes cuando así se cayó se secó gente por aquí venía a trabajar yo por aquí hacían cañales también todas estas tierras yo me las conozco como la palma de mi mano por allá tienen las colmenas que nos sacaron arriados cuando teníamos el canal de ahí en arriba ahí ya las llevaron vinimos gente una vez pero ya tenía el canal de ahí en arriba es el otro canal nos han sacado una paqueada como no tienen un idea ahí miren ahí le digo que nos sacaron a mil miren gente ya llegamos a la milpa pero los chejos los mapachos los que están dándole vuelta miren los pajaritos también se rebuscan por comer sus elotillos 24 tareas ha hecho meme es bueno para hacer su cosecha esto otra de este lado es del también miren que bonita grandes elotones miren gente pero para ver estos elotones así como cuesta buena onda el meme que nos va a regalar el otillo buena onda el meme andamos en la mil porque nos regalaron elotes nos van a regalar elote gente elotes pero esto está arriba va ahora para cuac dijo tío sapo andamos en los pantanos miren en el pantano voy en busca de un mojo miren 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 hombre le sale mejor mire gente aquí está el famoso pan caliente le topa esto en el lomo a uno y lo hace bailar miren todo esto es pan caliente aquí estuvimos la vez pasada ayudándole a tapiscar vaya miren gente aquí mire cuánto por todo esto hasta florcita echa el pan caliente está floreando chelito miren que yo no le voy a ayudar a los bichos porque si yo me voy a meter ahí gente no hasta me puedo petatear porque es malo lo helado con que ya ando mojado pata mía mojada ay me encanta la milpa me encanta ver las milpitas así me acuerdo cuando mi mami hacía hacía sus milpas pero miren los animales pero los pájaros los cheques los mapaches todos se ponen a comer también ellos allá oigo que una sola tronazón andan haciendo aquí estamos gente miren que yo sudando ando miren que me ha salido una gran espinio sudando vengo gente está ha llovido pero está calor baña en sudor miren miren mentira miren gracias y ahora los bichos que andan allá allá andan en la trabajación ahí anda el primo don Canecho meme y yo aquí en la sala de espera buena onda el meme me dice no te preocupes ahí te voy a ayudar a traerlo me los va a regalar y me los va a llevar como la ven a usted buena onda el cipote meme meme es un cipote desde infancia gente amigos desde infancia desde que éramos unos niños cabal por todo eso andamos buscando leña haciendo rollos de leña con ellos también el hijo de la niña Cata otros primos de ellos a veces solo yo de hembra pero me respetaban los bichos siempre me respetaron por eso me gustaba andar con ellos saben que hacíamos gente les voy a decir que hacíamos cuando salíamos a Tres Leñas me gustaban ese tiempo salían los Power Rangers no sé si ustedes se acuerdan de los Power Rangers miren gente me gustaba salir con los con los bichos porque les digo veníamos a Tres Leñas solo yo de hembra a veces venía la flor también y a veces a veces venía otra hembra más que era una una amiga mía pero estábamos cipotas verdad bicha bicha esa vez veníamos a traer a traer la leña nos gustaba porque jugábamos de los Power Rangers en ese tiempo salían a chiquilladas de los Power Rangers como me gustaba a mí jugar a las patadas gente vieran que yo era buena para las patadas ya lo preguntaban meme para que les cuente meme como era yo para las patadas meme le da pena la cámara pero mire gente yo me acuerdo que ellos eran que ver como unos 4 o 5 varones y yo me daba patadas con ellos solo yo de hembra yo decía que era la Kimberly era una que peleaba en los Power Rangers yo decía yo soy Kimberly y me daba vuelta así vieran y yo me daba vuelta y caía parada es que yo he sido una garañifla gente garañifla les voy a saber decir y este y nos nos trincaba patadas a todos vieran no vayan a decir que ellos no me querían pegar por eso se dejaban que poche que se me daban de alma también pero como yo era bien valiente yo me acuerdo que cuando estaba dicha era bien valiente bueno sigo siendo valiente porque aquí estoy verdad a pesar de tantos de tantas tragedias en mi vida tantos problemas pero aquí estoy gente a pesar de tanto de tantos tropiezos en mi vida verdad tantos problemas tantos cosas malas pero gracias a dios aquí estoy aquí estoy y pienso seguir luchando siempre que dios me dé la fuerza verdad porque el es el único que me puede dar la fuerza verdad pero les digo que yo antes sí así así salía tres leñas con los bichos y este y lo damos pero diapatadas no crean que nos dábamos besitos diapatadas y ellos me daban sin lástima no crean que no me daban sin lástima me daban con todo pero como yo decía que era Kimberly yo me defendía me daba vuelta gato me tiraba aquí parada acá ya por otro lado aunque no lo crean gente siempre he sido así verdad gordita pero he sido una mujer bien bien este frágil bien o sea dócil pues de mi cuerpo dócil o sea mire me hacía el arco me hacía un arco así quedaba así enconchadita pero dejé de hacérmelo desde que me lastimé los brazos que me caí que les digo que me lastimé los brazos dejé de hacerlo porque digo yo que cuando esté torcida porque haces el arco así peligroso se me aguardaba una mano y me quebraba el cuello por eso dejé de hacerlo no porque yo hasta ahorita ya me ven que estoy ahorita yo sé que todavía lo puedo hacer porque el otro día lo hice me agarré del muro que tengo y me lo hice pero me da miedo que se me vaya a guardar un brazo porque como los dos tengo lastimado de acá hay donde me aprieto aquí me duelen gente maduras las tengo estas manos cuando le hago así me duele entonces tengo miedo por eso no lo hago no porque les digo que yo soy una mujer bien frágil y dócil de mi cuerpo como ustedes no imaginan gente no imaginan que cualquiera puede decir esta mujer solo es mentira que solo es mentira pero yo no estoy mintiendo estoy diciendo la verdad y solamente la verdad gente y solo la verdad vaya gente miren aquí andan ya aquí andan ya en la cortación estos delotes están ricos para cocer no hombre que dulcitos están pero como para todos adiós miren tampoco que rico está eso rico rico hoy cuando vuelva voy a cortar este como se llama no de huerta con esas coja de huerta porque todas quemadas le mandé las riguas a mi amiga que pena pero un día de esto le voy a mandar unas bien sabrosas porque la verdad que ese día todas las chicharrabas pueden dar de inventora canecho si quiere echemos ya en el saco meme no irá a llevar elote no vamos a bajar mucho y no lo podemos llevar hay que echarlo ya mejor este saco mío como el saco mío como el grande no lo voy a llenar ese creo que es mío no lo voy a llenar va como un poquito la mitad digo yo porque es que traemos un saco grande gente porque son de los sacos que yo llevo a vender ropa no hayamos otro saco pequeño pero por lo que han hecho que no lo vaya llenar lo teo en el lomio en el lomio en el lomio jaiba andamos en la cortación de los elotes gente y no es un este volcán un 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 trailer si está rico bien tiernito está en puro elotillo chula chula como abunda el elote miren gente miren el pedacito que hemos cortado bendición delote miren el primo ya hizo su saquito miren ya lleva su saquito chelito de bundia se metió el ganado memito y estos son menos por ahí así quizás canecho un poquito más que no hayamos sacos chiquitos o no que son los grandes animaliones así me llevo puercas una vez fíjate por galga me dijo una gente échale lo que usted aguante y digo ataque a ese saco yo allá por sanzonate por aquello cerro en unas montañas y mirábamos le zampo un cachimbo y a la hora de las horas papito iba yo solita con el bootute de afuera porque no aguantaba ya que han hecho ya esa fue grande no no es que no 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 ya está bien ya hombre eso es lo que usted los ha metido cruzados pero ahí va bastante ya ¿quiere que las aguante ahí? ¿quiere que aguante el saco? el saco si lo aguanto los elotes no creo la sintió cerquita lo tengo todo totalmente calculado decíle primo todos los momentos están fíjamente calculados dos que tres se va donde nueve decíle pero no creo es más seguro demasiado demasiado que el día que el hecho que el hecho donde está es un volado por allá en la raíz del palo no le puedo dar esto porque van a lograr la vaca como a la vaca le llevan una hambre a este volado van a olfatear andamos en la heloteada señores salud vaya buena te vinimos a hacer una buena una buena lineada pero la de este lado no estoy todo estoy está bendecido gracias a dios manzana y media bendito dios que bendición tiene este bicho este bicho es bien trabajador gente con su hermano su mamá también se le pone al tiro pero ahorita tiene enfermita su hija por eso es que la mami la está cuidando que aquí anduviera la Sofi si no estuviera enferma la Alice aquí anduviera la Sofi con nosotros esas mujeres de arranque le gusta andar aquí a la comadre mi comadre mi comadre le voy a mandar un pedajito de quesadilla a mi comadre a mi comadre primo como estamos primo como estamos como que necesitamos un tapón porque hemos estado así bien bien anda pegando una epidemia la verdad varias personas han estado así con diarrea y con vómito con vómito y con calentura gracias a dios gracias a dios mientras te descansas ayúdale a canecho hijo no la verdad que sí gente anda pegando esa epidemia yo gracias a dios no me ha dado solo me ha pegado la gripecilla papero el colador todavía no lo ha ocupado si el colador todavía no lo ha ocupado primo el canecho a yo esa vez ese video y me dice mandemos al primo gente hayamos un video que decía primo primo pero era un burrito como anda ese que hace y se lo mandamos al primo primo uy curate mi bolsón gente porque yo por allá lo he dejado por venirme a grabar con ellos aquí a platicar con estos bichos con estos bichos miren que bendición del OTP bendición curate mi bolsón que por allá lo he dejado dejé mi bolsón dejé todo es aquí gente aquí donde está el pan caliente me toca ahí estaba sentadita la niña ay mi niña mi muchachita yo no puedo quererte vaya gente miren ya llevamos ya los canastillos mira le dio unos a donelson también para que le lleve a su mamá de él a su mamá de canecho canecho canechón canechón miren miren el charco llega hasta aquí y para allá miren gracias a Dios es seco donde es la milpa equipados para no solear los cheles aunque no ando adentro equipada ando trabajando no ando pero ando equipado como la ven no bueno gente la tusa la que pesa no los elotes no es poca si está bien pesadito bueno gente ya vamos ya en la corta de los elotes ah pues si para no arrasarse y no agarrar ajuates no le iré a uno y le arde ay gente espéreme que yo llevo los bolsones y se me van chollando se me van chollando los bolsones y yo llevo el corbito también bueno ay ay uy me chollé ya me quebraba el nís pero ahí vamos ya para la casa rapidito vinimos a cortar estos elotes gente rapidito pero ya de llevar los dedos tuñidos yo y llenos del lodo porque juela si quieres te molesta ya que han hecho para que descansa ya hubiéramos ido en aquella sombrita yo me voy allá en aquella sombrita es que hay sol y los tacos están podridos ya ya de veras que si ay aquí vamos a ir a la sombra porque estos son los dos perros ya me imagino como de llevar los dedos gracias al amigo meme que nos regaló elotitos vamos a poder disfrutar de unos tan malitos unos tan malitos a venir canacho 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 cambiaste la vida de la noche a la mañana este niño tuve mucho en la vida encontré muy poco solo mujeres equivocadas acostumbré a un amor violento una pasión sin sentimiento ufale nombre chel ya no aguanto aquí nos vamos a descansar miren está bonito ya está amaneciendo ay no bueno gente miren allá están mis celotes allá viene el primo huich con su saquito y atrás viene el meme también con los de don canacho 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 bueno yo creo que le vamos a ir dejando sacar este video verdad cortando elotes por primera vez en este año en este año gente miren que el tío me iba a regalar también ahí un poco de lote este día yo le dije que me iba a regalar mi amigo verdad entonces me dijo yo te quería regalar hija más pobrecito el tío entonces le regaló a mi hermana verdad pero yo o sea no se los puedo agarrar porque me iban a regalar aquí y no me los voy a alcanzar a comer entonces es mejor pero la intención cuenta así que mi gente les voy dejando sacar este video un besito un saludito para todos ustedes los amo y nos vemos hasta la próxima